Independientemente de todo lo que ustedes han visto en redes sociales y todos los que han visto el 24-7 y cosas que han sucedido, aquí en casa suceden cosas distintas. Mis hijos de la extranjera. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Edwin Luna responde por qué no le respondió a Kimberly Flores. Como todos sabemos, la noche del pasado 7 de septiembre, la Ciudad de México y varios estados de nuestro país fueron sacudidos por un fuerte temblor de 7.1 de magnitud, el cual afortunadamente no causó daños severos ni en el epicentro ni en el Valle de México. Con esto, Edwin Luna trató de comunicarse con la producción de La Casa de los Famosos donde está su mujer Kim Flores, para poder saber cómo estaba, ya que la casa donde habitan se encuentra en la Ciudad de México, donde el sismo se sintió bastante fuerte. Aunque en pantalla del reality show se vio a Edwin, no quiso contestarle la llamada a Kim desde la casa. Es el propio cantante de La Tracalosa quien ocupó sus redes sociales para aclarar y evidenciar a la producción de dicho reality, pues asegura que el programa no le permitió hablar con ella. Hola, mi raza, bueno, aquí voy a estar haciendo esta historia únicamente para contestarles lo que muchas personas me han estado preguntando aquí a través de las redes sociales, que aquí voy a poner algunas, acerca de por qué no le contesté ayer la llamada a mi esposa. Quiero aclarar eso inmediatamente. Resulta que ayer cuando sucedió el temblor, yo me comuniqué solicitando poder hablar con mi esposa y me dijeron que por el formato del programa no se podía. Me solicitaron una nota de voz, un mensaje de audio, en el cual le dijera a mi esposa que estaba todo bien. Mandé esa nota de voz, que por cierto creo que se editó, porque escuché que mi esposa menciona que fui muy cortante en la nota de voz, que no demostré el amor, pero yo mandé una nota de voz amplia, que yo creo que por conveniencia del programa se editó y le mostraron lo que ellos querían. Pero lo que no me gusta es que yo he estado apoyando a mi esposa al pie del cañón desde que entró a la casa, a pesar de muchas circunstancias, para que ahora le quieran vender la idea de que no le quise recibir una llamada. Eso es totalmente falso. Yo voy a seguir esperando aquí a mi esposa a pesar de que ella, pues bueno, yo voy a seguir apoyando aquí a mi esposa a pesar de muchas circunstancias que han sucedido aquí en casa. Independientemente de todo lo que ustedes han visto en redes sociales y todos los que han visto el 24-7 y cosas que han sucedido aquí en casa, suceden cosas distintas. Mis hijos la extrañan, mis hijos preguntan por ella, mis hijos han tenido crisis. Muchísimas cosas. Y nosotros seguimos apoyándola al pie del cañón, tratando de entender toda la situación y esperando a que ella salga. Y nosotros seguimos apoyándola al pie del cañón, tratando de entender toda la situación y esperando a que ella salga y platicarlo como el matrimonio sólido que somos. Pero no me gusta este tipo de situaciones que ahora también le quieren vender una idea totalmente falsa a mi esposa. No se vale. Eso es lo que no me gusta. Entonces yo quería aclararlo para que el día que salga mi esposa vea estas historias y se dé cuenta que no fue como le están vendiendo la idea.